Amigos de referee, muchos se preguntarán por qué tanto borlote, por qué tanto escándalo con la despedida del West Ham de su casa, de ese bowling ground también conocido como la vecina estación de metro de Upton Park. Y la realidad es que fueron 112 años de historia desde 1904 hasta este martes con la victoria sobre Manchester United. El West Ham United jugó ahí, pero también por lo entrañable de este equipo tan vinculado a la clase trabajadora inglesa desde su origen con los operarios en el río Támesis. Perduran apodos como los Hammers o como los Irons o Hierros. También por su vínculo a la zona más tradicional o típicamente inglesa que al paso del tiempo se fue a convertir pues también en la más multicultural. De hecho uno baja del metro en Upton Park y camina por Green Street rumbo al estadio bowling ground y se pasa por el mercado Queen's Market en el que indiscutiblemente te puedes sentir en Tailandia o en Bangladesh o en China o en Pakistán. Es una zona de verdad multicultural pero que mantiene también esa tradición del dialecto Cockney que sustituye por rimas todas las palabras. Por ejemplo decir bread and honey para decir money o decir one and two para decir shoes. Es el Cockney en esa zona del East End londinense y un escenario que fue cruelmente bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial recordando que el este de Londres, el East End, era objetivo primordial de los bombardeos nazis porque era la zona industrial de esta capital británica. Además el West Ham, la cuna de algunos de los más grandes futbolistas ingleses de la historia. Puedo pensar en la Copa del Mundo del 66, en el capitán Bobby Moore cuya estatua está a la entrada del bowling ground o también en el triple goleador de aquella final frente a Alemania federal en el 66. Joe Hurst, más recientemente Frankie Lampard, el caso de John Terry que nunca debutó ahí, Río Ferdinand, Michael Carrick, grandes futbolistas que surgieron del West Ham United y algunos artículos que recuerdo y que mantengo de aquellas visitas al bowling ground, esta por ejemplo la bufanda más tradicional y más clásica del West Ham o este boleto con el que me he topado, entrada por la tribuna Sir Trevor Brookings, una de las grandes leyendas del equipo, era un partido de segunda división entre el Doncaster Robbers y el West Ham United o el programa de aquel día que por aquí también mantengo verdaderamente objetos invaluables y más cuando el estadio de bowling ground que debe su nombre a que se decía que Ana Bolena vivió cerca del estadio lo cual nunca se probó, hay que recordar que Bolena tiene su forma inglesa en bowling pues que bowling ground ya ha dicho adiós con todo y esa fachada de castillo en honor a Ana Bolena y con todo y ese escudo con los yerros recordando a la clase trabajadora inglesa, se despide un estadio en el que el fútbol se veía ni más ni menos que a medio metro de la línea de banda, un estadio que abría su ritual con las burbujas que volaban en homenaje a la canción típica del equipo que era la de siempre lanzar burbujas por los aires